Otra vez bienvenidos a Sabores con Lucía. Hoy tenemos un ajicero picante, casero. Procedemos con picar el picante. Tenemos una combinación de habanero, jalapeño, chile rojo. Es muy utilizado por los chinos. Es súper picante. Es opcional si quieres dejarle la semilla o quitársela. Yo alguna se la dejé, no tanto. Procedemos a colocarlo en un envase y con agua caliente lo vertimos. Y lo tapamos, lo cubrimos con plástico. Por un lazo de media hora. Después drenamos el agua y vamos colocando todos los implementos. El ajo, la cebolla. Y muy importante, el frasco tiene que ser de vidrio, no de plástico. Y primero lo vamos a esterilizar. Y como lo vamos a hacer, con agua caliente. Y después secarlo muy bien. Procedemos a cubrir la tapa para que no se oxide. La cubrimos con papel aluminio. Acá te estoy enseñando cómo hacerlo. Por todos los bordes. Listo. Cerró. Y está bien. Ahora procedemos a colar el restante de agua. Y colocamos todo lo que son los pimientos, la cebolla, el ajo, en el frasco. Procedemos a colocar la pimienta negra molida. Y la sal. Y muy importante, el vinagre. Y el aceite de oliva. Vamos compenetrando, moviendo. Y listo. Es opcional si deseas colocarle unas pimientas negras enteras. Gracias por visitar mi canal Sabores con Lucía. Gracias. Gracias.